La Secretaría de Educación de Michoacán emitió 50 certificados de duplicidad de claves e investiga otros 350 casos en los que dos o tres personas cobran con el mismo número de identificación. Apenas estamos iniciando los procedimientos. Tenemos a la fecha emitidos, les repito, 50 certificados de duplicidad, pero no son los únicos números respecto de claves que puedan estar siendo utilizadas de doble forma. Ahí, al parecer, tenemos en una relación preliminar 350 claves más que van a ser igualmente investigadas. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que con la suspensión de estos certificados se permitirá detectar a los verdaderos dueños de las claves y a los que estaban trabajando o cobrando de manera ilícita y corresponderá a las autoridades competentes determinar sanciones. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán recuperó 20 pensiones de padres migrantes para esposas michoacanas abandonadas. En estos dos meses que he estado como delegada, puedo decirte que con satisfacción el jueves pasado entregamos 20 cheques a familias michoacanas y que seguramente son pocos, realmente para la cantidad de paisanos que tenemos con esa irresponsabilidad son pocos, pero también necesitamos que las madres, que las mamás se acerquen a nosotros para seguir fomentando, para entendernos y hacer equipo juntas en este sentido. Rocío Santos de la Cruz, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán, dijo que ante el alto número de mujeres que son abandonadas por sus esposos que emigran a Estados Unidos, se ubicó a varios de ellos y con el apoyo de autoridades del vecino país se logró el cobro de la pensión. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Reconoce el embajador de la Federación Rusa, Edward Malayan, que las medidas implementadas en Michoacán por el gobierno federal y estatal para atender el problema de la inseguridad están viniendo resultados que ya notan ciudadanos de otros países. El embajador reconoce que en Michoacán se han tomado medidas importantes, tanto por parte del gobierno federal como del gobierno estatal, para tratar el tema de la seguridad y es un tema que empieza a sentirse en distintos lugares del mundo que hay medidas importantes. Durante su visita a Morelia para reunirse con el sector turístico del Estado, el embajador consideró que no se debe exagerar en materia de inseguridad porque es una situación que afecta más a la imagen del país. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Sin precedentes en la historia de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, las más de 400 quejas recibidas por despido de elementos de las corporaciones policiales del Estado. No, no hay en la historia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un precedente de esta naturaleza. Tenemos un expediente de aproximadamente 400 personas, pero lo hemos dividido en cuatro expedientes dependiendo de la corporación a la que pertenece, ya sea Protección Civil, GOES, bomberos o ministeriales. En entrevista, el Don Busman dijo que ya se recaba la información con las autoridades de las corporaciones policiales de la entidad para determinar si fueron violentados los derechos de los trabajadores despedidos y, de ser así, emitir una recomendación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Universidad de La Salle y el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer las bases para que ambas instituciones en conjunto desarrollen con los alumnos de la institución actividades culturales y de difusión en materia electoral, prácticas profesionales, académicas de docencia y servicio social, entre otras. Las áreas en las que puede desarrollarse dicha colaboración consisten en el desarrollo de seminarios, congresos, diplomados y foros sobre temas de interés común, especialmente en el campo de la materia electoral. Tales actividades serán jornadas de estudios e investigación, congresos, foros y seminarios, asesorías en desarrollo humano, así como la realización conjunta de investigación y estudio que contribuye a la difusión de cultura jurídica en materia electoral. Con información de Óscar Suárez, Informa, Cuasar TV. Del 1 al 13 de junio, en el municipio de Charapan, enclavado en la meseta Purépecha, se llevará a cabo la Feria del Gabán 2014, donde se espera la visita de 15 mil personas, quienes podrán disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas, además de concursos textiles y de algodón, informó el alcalde Simón Vicente Pacheco. El fondo de todo esto es rescatar nuestras tradiciones y sobre todo este bonito arte de la elaboración de gabanes de lana, son 100% hechos de lana de borrego. Este evento empieza el día 1 de junio, este domingo próximo ya, y termina el día 13 de junio, con concursos de textiles y de algodón también. A esta feria, en la que participan artesanos de diversas comunidades de Michoacán, se espera una derrama económica de entre 700 y 800 mil pesos. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Charapan, municipio que ha ganado renombre nacional por la elaboración de gabanes de lana, de gran calidad y diseño, busca rescatar esta tradición artesanal que se extingue, ya que en la actualidad solo quedan 8 personas dedicadas a este arte, reconoció el alcalde Simón Vicente Pacheco. En realidad son pocas las personas que se dedican ahí en nuestro municipio, contemplamos un aproximado de 8 personas, pero estamos muy empeñados en que esto se rescate. Para rescatar la tradición de elaboración de gabanes, el presidente municipal de Charapan, Simón Vicente Pacheco, ha iniciado talleres en la Casa de la Cultura con niños, con 45 inscritos hasta el momento. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró la exposición Biodiversidad, la riqueza del mundo, que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La exposición Biodiversidad, la riqueza del mundo, es la primera exposición que inauguramos en este año en el Museo de Historia Natural. Estamos inaugurando el día de hoy, vamos a estar abiertos hasta el 30 de octubre más o menos. Esa exposición consta de tres salas temáticas. La primera es una expresión gráfica con fotografías y animales que se encuentran en peligro de extinción, disecados. La segunda sala con biografías de biólogos y científicos que han ayudado a la conservación del medio ambiente y la tercera muestra la historia del café, té y cacao. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.